Los Soles de Sonora consiguieron su novena victoria consecutiva en la temporada 2016-2017 de la Mayor Arena Soccer League, después de que anoche golearon 17-6 a Atlético Baja en el centro de usos múltiples. Este fue también el tercer triunfo del conjunto solar sobre este rival mexicano en la campaña, quienes ya habían caído 14-6 en el mismo inmueble durante el mes de diciembre. Frank Tayo abrió el marcador en el primer minuto por medio de un shootout. Después vinieron anotaciones de Enrique Cañes y Cristian Segura, que pusieron el marcador 3-0 a favor de los locales. Cristian Gutiérrez y Tommy Tillierman acercaron aún tanto el conjunto baja californiano, pero Segura se encargó de cerrar el primer cuarto con ventaja de 4-2 luego de una jugada de pared con Tayo. Los visitantes abrieron el segundo lapso con una anotación de Osvaldo Lara, aunque un golazo de Daniel López y Diana de Eric Rosas, Frank Tayo y Vianney Ruiz ampliaron la diferencia a 8-3. Tras el descanso de medio tiempo, Carlos Reynoso cometió un penal y los gallos lo hicieron efectivo, pero nuevamente fueron respondidos con tantos de Rosas, Tayo, Cañes y Leiva, que pusieron las cosas 3-4. Manuel Cebreros anotó el quinto gol de Atlético Baja a un minuto de finalizar el tercer episodio. Enrique Cañes marcó su segunda anotación y Frank Tayo lo secundó con su cuarto y quinto tanto del encuentro al inicio del último capítulo. Después vino el descuento a 16-6 por parte de Manuel Rojo y propiciado por un error defensivo de Ossi Tayo. Vianney Ruiz contrarremató un balón suelto en la línea de meta y firmó el marcador final en 17-6. Con información de Kevin González, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.